Del trabajo hacen su estilo de vida la base del sustento para la familia, guerreras incansables de entrega incondicional. Francisca Liranzo es un ejemplo palpable de la mujer trabajadora que despierta con la fiel convicción de un mejor porvenir. Diariamente recorre kilómetros para llegar hasta su lugar de trabajo por varios años, labora en el ayuntamiento en el área de ornato y limpieza. La humilde labor la realiza con entrega y dedicación. Yo me levanto a las 5 para las 6, está ahí en el puesto donde yo vaya a trabajar, una muchacha me trae ya, a veces me trae, a veces no me trae, a veces vengo a pie, para estar ahí a las 6 y media frente a los chinos allá, frente a la bomba. Ahí empiezo. Aunque su cuerpo por momentos ha sentido cansancio, narra que su fortaleza es mayor que cada adversidad. Otra labor que realiza es recolectar envases para detergentes y venderlos. En horas de la mañana, cuando finaliza su primer trabajo en el ayuntamiento, se le observa con toda paciencia caminar por las calles. Yo me siento agradecida y bien porque uno está luchando por alguien y por quien vivir y por un medio de por cual vivir. Dios nos da esa fuerza y esa voluntad propia. Le sobreviven tres hijos, reside en el sector Salvador Ten y Ten. Hace algunos años, desde esa localidad diariamente se traslada a pie. En otras ocasiones, manos solidarias la transportan. Su rostro refleja fe inquebrantable. Dice que aunque no posee riquezas materiales, tiene el espíritu y fuerza para seguir adelante. Qué bueno luchar, porque el que lucha siempre tiene una meta, y meta importante. Meta es darse importancia, eso es darse valor. Y tener valor también, y darle valor a otra persona para que siga adelante. Francisca Liranzo es una entre tantas mujeres, madres entregadas que con manos abiertas abrazan la vida. Reconocemos el valor de Francisca, una madre con historia inspiradora y de motivación. Gracias. 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 Gracias.